Lo recuerdo más que bien Cuando te conocí Susurraste algo en mis ojos Que yo solo vi Y te reíste de casi todos mis chistes Y yo hablé toda la noche sin parar Entendí entonces y ahí Que eras mi hogar Vamos a la luna que estallan Las estrellas Suerte que encontré a la mía Aquí en la tierra Y sobran palabras Cuando uno entendió Nos perdemos en traducciones Cuando habla el amor Y yo nunca pero nunca me creí tan corajudo Y nunca pero nunca me creí mi propio speech Pero si en la madre natura En la marea El ir y venir El ir y venir Vamos a la luna que estallan Las estrellas Suerte que encontré A la mía Aquí en la tierra Un saludo En la marea Si querés vamos a la luna que estallan las estrellas Suerte que encontré a la mía aquí en la tierra Vamos, vamos Gracias